que dice que ya estoy en vivo hola, como estas Esteban y Luis Lin saludos a Eduardo, Julián saludos por compartir a Junior y Tiago como estas Vitor Rodríguez, gracias por compartir eso aquí en Facebook saludos a Joan, Kenneth López, saludos a Joseph Yeshe un saludo para mi gente de Honduras saludos a Kenneth López y a todos los hermosos de Honduras gracias por estar aquí dice necesito los diamantes si, cada hora voy a regalar diamantes el primer saludo de mis diamantes viene en 45 minutos amores, hola mis amores aquí en Instagram, como están? ya estoy en vivo, ok? les dije que iba a empezar a hacer cierta hora y me demore media hora pero ya estoy aquí en vivo en mi Facebook así que vengan corriendo a mi Facebook porque os estoy regalando fansigns ahorita mismo y también voy a estar regalando mil diamantes cada hora también si quieren hablar conmigo jugar conmigo pues vénganse aquí a mi Facebook que estoy en vivo, ok? voy a estar con ustedes en vivo como 3 o 4 horas así que vengan corriendo para acá quien viene? díganme aquí en Instagram quien viene para Facebook y les mando saludos saludos por compartir a Keine Romero Walter, Roberto Perdomo Sebastián Tarazona saludos a Mark ABC hola Samuel, ¿cómo estás? bueno, más les digo por aquí estoy regalando mil diamantes de Free Fire cada hora y aparte estoy regalando fansign ¿cómo pueden participar para ambos? aquí en Facebook solo deben darle like a mi directo compartir el directo, ok? y eso es todo lo que tienen que hacer para participar en el sorteo, ok? y también voy a escribir signos que la canción Notify espacio suave de Free Fire que si vengan a Facebook lo entenderán así que mis amores de Instagram vengan corriendo a mi Facebook que estoy en vivo hola Cobos, hola Michael, hola Gabriel espero verlos aquí en Facebook, ok? los espero ¿cómo están? la maravilla vengan para mi Facebook arroba Windy Gear que estoy en vivo vengan